Se realizó el traslado y montaje en sitio final en casa de máquinas del rotor de la unidad 4 de generación de energía de la central Hidroituango, la cual reporta un avance constructivo del 64%. Al hito logrado el martes con la llegada de la primera compuerta para avanzar en los trabajos subacuáticos, se suma el montaje del rotor de la unidad 4 de generación de energía de Hidroituango. El día de hoy vamos a llevar el rotor de la máquina 4 hacia el nicho del estator. Este es el último rotor de la primera etapa de Hidroituango que empezará a generar 1200 megavatios a partir del 30 de noviembre de este año. Y es un logro muy importante porque representa el esfuerzo de todas las personas y de todos los funcionarios y contratistas que han trabajado durante todos estos años en el proyecto. El rotor es una pieza que se instala dentro de cada unidad de generación de energía, la cual gira a alta velocidad. Hoy, como todos ustedes saben, se cumple un nuevo hito que nos va a permitir poder cumplir con la entrada en operación de las unidades 3 y 4 para noviembre 30 del presente año. Recordemos que este proyecto va a generar a finales de este año 1200 megas de generación, lo que representa un porcentaje muy alto de la generación de energía de Colombia y que permitirá precisamente solventar situaciones tan complejas como el posible niño que se viene. La unidad 4 de generación reporta un avance constructivo del 64.81%, mientras que la unidad 3 presenta un avance del 83.12%. Es una conclusión de un trabajo que empezó aquí en octubre de 2020. Después, durante la pandemia, tuvimos unos desafíos tremendos, donde llegamos a tener un pico de personal aquí de casi 800 personas por un periodo y ahora estamos aquí en un momento de conclusión de esta actividad súper importante y buscando comisionamiento y puesta en marcha hasta el primer final de este año, aquí de 2023. Hidroituango avanza de forma positiva y segura para lo que será la entrada en operación este año de las unidades 3 y 4 de generación de energía. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias!